Tengo un borriquito gato que no se cansa de atar Voy a ver si en una noche puedo llegar a cortar Y ya pico elé, y ya pico elé, al mesías que está de cortar Y ya pico elé, y ya pico elé, y ya pico elé Y ya pico elé, y ya pico elé, y ya pico elé Con una estrella de infierno, la tierra se iluminó Los blancos y una fundera, en un mes de relación Y ya pico elé, y ya pico elé, al mesías que está de cortar Y ya pico elé, y ya pico elé, y ya pico elé, y ya pico elé La vida en fin de posada, con la nariz de la Dios Y ya pico elé, y ya pico elé, y ya pico elé, y ya pico elé Y ya pico elé, y ya pico elé, y ya pico elé, y ya pico elé Y ya pico elé, y ya pico elé, al mesías que está de cortar Y ya pico elé, y ya pico elé, y ya pico elé, y ya pico elé Y ya pico elé, y ya pico elé, y ya pico elé Y ya pico elé, y ya pico elé, y ya pico elé Y ya pico elé, y ya pico elé, y ya pico elé Y ya pico elé, y ya pico elé, y ya pico elé Y ya pico elé, y ya pico elé, y ya pico elé